Señoras y señores, hay fútbol en la Gran Chorrena. Aquí puede ser, viene el remate a Pinto otra vez, allí está Cortino. El cabezazo indictable en el área, Palacio. ¿Alguien puede decir si lo flota el marco vino? Vino, 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 gol. ¡Gol! No termina hasta que el árbitro pita, señoras y señores. ¡Gol! 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 ¡Gol!